Quiero contar a todos ustedes, querida gente de Orán y de toda Salta, que el día 6 de agosto a las 20 horas en punto voy a estar con la Maison organizando un desfile espectacular en el espacio El Prado. Les recuerdo, el día 6 de agosto a las 20 horas me lleva la Maison a presentar mi colección en Orán. Los espero, un beso muy grande desde Buenos Aires, Roberto Piazza les hablo. ¡Chao!